Navratri se acerca ahora. Eso significa, Navratri literalmente significa nueve noches. ¿Por qué este Navratri es? Cada mes, después del día sin luna, o del día de luna nueva, como se llama aquí, o de Amavassya, después de eso, se cuentan los días. El nuevo día se llama Navamí. Eso significa nueve. Nuevo día es. Estos nueve días se consideran femeninos. De los 28 días, un día y medio, o cerca de 30 a 36 horas, es un tiempo neutral cuando la luna llena está presente. Así que 27 días son los días que se calculan de cierta manera. 27 días, o el 27 es significativo, con referencia al ciclo solar también. Así que un tercio de eso se llama la parte femenina del mes, los nueve días. Los restantes, 18 días, son masculinos por naturaleza. Entonces, cuando lo femenino está activo, lo de Devi está activo. Es por eso que en la tradición, hasta Navamí, toda la devoción es para la Devi. Después de eso, las cosas cambiarán. Particularmente, en la tradición que viene de Cachemira, que es una muy fuerte cultura de adoración a lo femenino, hablo del pasado. Hoy en día, si decimos Cachemira, piensas en terror, piensas en militancia, piensas en Islam, piensas en manifestaciones extremas de muchas cosas. Pero todo esto comenzó, empezó alrededor de siete siglos atrás, antes de eso, e incluso después de eso, por un buen tiempo. Cachemira era un muy fuerte proceso de Devi. Y prácticas muy orientadas a lo femenino, se hacían cosas muy poderosas. Ay, cada Navamí, es decir, cada nueve días de estos doce meses que pasan, están dedicados a diferentes Devis. El que viene ahora, que se llama el Dusera, o el Navratri, como principalmente se celebra, está dedicado a Devi Sharada. Este se consideraba el más importante, porque Sharada es la diosa del aprendizaje. Así que entre las varias cosas que un ser humano puede hacer, esta tradición mantuvo el aprendizaje como lo más importante que un ser humano puede hacer. Puede pelear, puede ganar, puede conquistar, puede correr. pero lo más importante que un ser humano puede hacer es que puede aprender. Este es el aspecto significativo de quienes somos. Otras criaturas pueden correr más rápido que nosotros, son más fuertes, pueden hacer muchas, muchas cosas que nosotros no podemos hacer, pero no pueden aprender como nosotros. entonces este Navratri, el que viene ahora, a fines de septiembre, o no, a comisos de octubre, creo, está dedicado a Sharada Devi, la diosa del aprendizaje, porque esto es algo único de nosotros. Este es el orgullo de ser humano, que puedes aprender casi cualquier cosa, si estás dispuesto, puedes aprender, Aún si están dispuestas, las otras criaturas no pueden aprender. Así que este es el Navratri más significativo, el dedicado a Sharada, y tú debes prepararte aprendiendo algo. ¡Gracias!